CERDITOS Esto tenes que encontrar una llave Si, y liberamos Para que se liberen los cerditos ¿Nos separamos? Nooo Vengan un segundo para acá Voy, voy, voy detrás tuyo Eh, vos esperen Está todo prendido ahora ¿Me quieres ver la cara de estupida? Ay, no te me alejes, ¿dónde estás? Eh, yo estoy re sola, acabas de escuchar ruido Ay, no, wey Corre, perra, corre No, este no es sonido de cerdo, eh Si, si, si es sonido de cerdo No, amigo, no es sonido de cerdo Es que yo, yo, yo Nooo, es un sonido de cerdo De porro, amigo Ay, los perdí de vuelta, ahí están arriba Ay, no, que agarran Uy, ese sonido Creo que ahí ativaron al video Ahí no, ahí no ¿Por qué? ¿Dónde? No sé, no sé, pero tengo miedo Se escondió No, 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 aquí está el coso, la máquina La pregunta no me acuerdo dónde está el bicho Ay, muy en serio, estamos juntos Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba ¿Cómo que está arriba? Ahí arriba está Ay, no, no lo veo Ahí, ahí, lo vi, lo vi Ah, esa cosa Ah, pero... Está bien, está eh Pero, re feo Ola, o sea, ni me Ni me, ni me, ni me gustaría que agarre Eh, la verdad que se me haya parado la linterna me da un poco de cosa, eh Anda, mamá, acércate No, 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 no me gusta la carne de cerdo Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale un abrazo ¡Pelea de inválidos! ¿En qué momento Peppa Pig se convirtió en eso? ¿Qué? De poner la mano, degenerada, cochina ¡Ah, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Quién agarró algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está acá, está acá todavía No, pero ahora es... Siga acá, siga acá, así que listo, joya Estamos bien ¡Estamos bien! ¡Qué asco! ¡Risita para cabeza de cerdo hervida! ¡Qué asco! Ay, Dios, yo no como cerdo, es horrible La cárcel de cerdo está... Hasta que esté tierna Esa cosa ni sentimientos tiene ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué hicieron? La tibes yo se cagar aquí No, porque lo cuento, lo cuento, lo cuento No, porque lo cuento, lo cuento Hablar re tranquilo, y de repente... Está salido y boba ¿Qué pasó, muchachos? ¿Te cagaron de sustito? Sí ¿Acaso no los viste venir? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo pensé que... Yo me había acercado al bicho Yo digo... ¡Mato! ¿Qué es eso? ¡Pilatuda! ¡Alto porco, amigo! Yo me acercé al bicho para ver qué ha pasado No, amigo, no, no Eh, ya no empiezan a aparecer esto ¿Nos asustaron, muchachos? Eh... Tengo miedo de estar solo Sí, yo tengo miedo La verdad No se le gusta estar solo Las puertas están abiertas ¡Ay, no! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Ahí lo veo! ¡Estoy arriba! No da miedo este bicho ¡Estoy arriba! Parece que está muriendo de hambre Ayuda Ya va a haber conocer más agresivo ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Ay, no, 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 no! Este bicho cuando evolucione... ¡No, no, no! ¡Era Digimon! ¡Era Digimon! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién está ahí arriba? ¿Alguien aquí arriba? ¡Yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, no! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Me está apareciendo a mí, entré a las puertas Me morí Yo lo voy a tener acá entretenido Me morí ¿Cómo te pones a vos? Me morí por un cerdo Me morí por un cerdo A ver voy, yo estoy cerca Me morí por un cerdo ¡Porque no puedo hacer nada bien! Acá está blanco Voy, voy, voy No, no te pongas agresiva muchacha No, no, no está agresiva, está chill Amigo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Está... Está caminando de chill ahí Este bicho tiene un trauma, ¿sabes? Ese es un tonto Pero no tanto, ¿saben? Tenemos que ir por un túnel ¡No, no, no, no! ¡Qué susto, tío! ¡No, no! ¡Es un bicho, es un bicho, es un bicho! ¡No, no hay nada! ¡Qué susto! ¡Ay, la puta madre! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Amigo, te imaginas estás dormiendo y que te pareces en la cama ¡Desgraciado! Tienes que poner el coso ¡Qué humilde cae! ¡Uy, qué rápido que son los chanchos! ¡Se me cae el coso! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Pure cerdo! Y... Tienes que poner el... Ven, y... ¿Alguna no salió? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eh... Ponela aquí Echala aquí, que te va a dar un... ¡Oh, mi amigo! Eh... ¿Cómo era? Con la E No, Mauro, ¿qué haces? ¿Están abajo? Eh... No se estaría solo si fuéramos... ¡Arri! ¡No, no! La verdad no quiero estar solo, pero... ¡Estoy perdido! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡No! ¡Mira, mira! ¡A la vibra, a la vibra! ¡De lama! ¡De lama! ¡De lama! Si yo perdí algo de todo esto, es que el lugar seguro es competir... ¡Arri! ¡No! ¡Mira ahí está el cerdo! ¿Por qué él se cae de una? No, porque yo la estoy manejando ahí abajo... ¡Ay! ¡Qué tondo! ¡Oh! ¡Te hijo tondo! Eh... No, no, no... ¡Estoy manejando el cerdo! Agarro un hueso, ¿dónde lo dejo? Eh... Deja... ¡Vení! ¡Anda a liberar el cerdito! Sí, el del 3 Ya... ...de fruta más... Pero no son azte... ¡Ay su... ¡Hijo de...! ¿Qué te pasó? ¡Jajaja! ¿Qué te pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Muchas gracias! ¡Ay no! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¿Dónde está el abierto? ¿Por qué me dejas sola en un conductor? ¡Ay, Dios! ¡Está comiendo! ¡Gracias! ¡No te digo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Puedo mover yo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa de abajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? De momento, si no apreté ese botón Pero tiene que poner la gasolina primero No, no, pero no lo hagamos evolucionar, ¿no? ¿Agarramos otro cerdo después? Sí, puede ser Lo agarramos y lo tenemos preparado, ¿no? Ah, no es miedo Está activado El tema es eso, literalmente No, no, igual se puso combustible No, se activó Ah, listo, vamos Vamos a buscar ese cerdo que tenías, Fete Tenías dos llaves, ¿no? Sí Ay, qué miedo, gente ¿Esto? ¿Quería que matemos a un cerdo aquí? Hijo Pinto vos, listo ¿Estás desasado, man? ¿Estás con miedo vos? Sí Es una cobarde Es agona Es un perro desagradecido Hemos vuelto acá Hola Hola ¿Qué onda? Hemos vuelto Hemos hecho una excursión Vago, ¿vos a salir o te evolucionas el licho? Vago, tenés que venir con nosotros, tenés un hueso Desgraciado ¿Por qué tenés un traje diferente? No, cerrá ahí ¿Por qué? Con duda ¿Dale? ¿Dale? ¿Qué? ¿Qué? ¿La jaula? ¿Qué? Ah, la jaula que tiene cinco Ahí Estoy abriendo todas las cosas Uh, vámonos que está con Agos el bicho Está acá Mentira 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 Agos está nuestra Sabés que yo no miento con los bichos, Agos Es acerte Está con vos ahí, en ese lugar ¡Mirá que cagó una tizosa! ¡No puedes llorar! ¡Cobárdica de tu madre! ¿Cuántas llaves tenemos? ¿Y cuántas llaves faltan? Ya abrí todas, faltaría una... ¡Listo! ¡Acá el hueso, el hueso! ¡Tira el hueso, tira el hueso! ¡Tira el hueso, tira el hueso! ¡Uy, el bicho! ¡Ah, bueno! No, si no ataca, no ataca de momento Dame la puerta abierta, listo El tuñelo, Agos Eh, no sé qué podemos hacer No, no le ha ganado, no le ha ganado Deja y que se vaya Está activando el modo Corran, 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 corran ¿Dónde fueron? Lo hemos oído Le he dicho que corran Por el tema de que el bicho... Hola pelado, te quiero ¡Corre, corre! ¡Pero no está! ¡No está fuerte! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡Ah, ah, ah! Che, si somos... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí, sí... ¡Ayuda! Hasta con dos creo que también podemos ¡Gente, se meten los conductos! A ver, vení, vení ¡Gente, se meten los conductos! ¡De verdad! ¡Acá está! ¡Sí, se metes! ¿Qué dije? ¡Se metió! ¡Ew, no! ¡Ew, no! ¡Ew, no! No, quedás escondido, no! ¡Ew, no! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Para aquí? ¡Ay! No, no, no! No puede ser que se meta por las conductas míos Es re difícil este mapa ¿Cómo, zafado? ¿Pero qué te he dicho? ¿Se meten por las conductas? ¿Pero qué? Tengo media linterna ¿Ya lo que lo esperaba? No, literalmente Yo también, yo diría que jolíamos ¡Ay, no, no, no! A ver, yo mando, yo mando ¡Vos jolía! ¡Hola, mano! ¿Cómo andas? ¡Ay! ¡Saliago, saliago! ¡Se va a poner la máscara! ¡Ay! ¡Pentusco! ¡Abajo, abajo! ¡Uy! ¡Me quedé sin cosa! ¡Pena! ¡Gracias! ¡Se va a llenar! ¡Va por vos! ¡Va por el conduto! ¡Va por el conduto! ¡Va por vos! ¡No! ¡No viene por mí! ¡Yo me escondo acá! ¡Ay no! ¡No! ¡Sí! ¡Efe! ¡Chanchito! ¡Ay! ¡No tengo miedo! ¡Ay! ¡Tacali! ¡Punto! Eh! ¡Prepárense! ¡Hay que correr por este ducto! ¡Hay que stunear y correr por el ducto! ¡Pongan el cerdo! ¡Pongan el cerdo! ¡Pongan el cerdo y corren! ¡Ay no! ¡Puse el cerdo! ¡Vamos! ¡Pongan el cerdo y corren! ¡Ya le digo! ¡Va por mí o va por ustedes! ¡Ya le digo! ¡Pongan el cerdo! ¡Estamos final del ducto! ¡Está por mí! ¡Hijo de puta! ¡Pongan el cerdo! ¡Volvamos para arrasar! ¡Vamos a sacrificar a los cerdo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Porque sigue por ahí! ¡Sí, sí! ¡Esperen que se calme! ¡Voy a buscar uno! ¡Le dejo acá un hueso! ¡Me lo sacrifico! ¡Sí! ¡Con que deje el hueso no pasa nada! ¡Sí, sí! ¡Deje el hueso! ¡Ay! ¡Aca hay un cerdo! ¡Aquí el cerdo! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡La sangre me hace daño, eh! ¡Sí! ¡La sangre te hace daño! ¡Por el tema es que ya me mataron ahí! ¡Ah! ¡Joder! ¡Entendí! ¡Voy! ¡La sangre te hace una banda de daño! ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¡Tené un paro calíaco! ¡Joya! ¿Cómo que joya? ¿Un hueso? ¿Un hueso? ¿El hueso? ¿El hueso? ¿El hueso? ¿Dónde está el huesito? ¡Ahí está el cerdo! ¡Joya! ¡Ay, no! ¡Es agresivo! ¡Tené un cerdo! ¡Prepárense para stonerlo, eh! ¡Porque nos viene! ¡Bueno! ¡Me lo voy a para el otro lado! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ese es un cerdo normal! ¡Cuidado de estas puertas, eh! ¡Estamos en un mal lugar! ¡Tenemos tres linternas! ¡Que viene esa puerta! ¡Ahí viene! ¡Por otra puerta! ¡¿Este está es tuyo?! ¡Nooo! ¡Nooo, wey! ¡Nooo! ¡Me agarre! Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta Me está haciendo mal a mi también Voy a buscar otro botiquín ¿Por qué me está haciendo daño a mi también? La sangre, la sangre te hizo daño Si no estuviera Con medio enfermo Esto ya me vería para un Cardiaco Voy, voy, voy Que no me persigan Bueno Yo tengo que poner cerdo, amigo, porque si no no puedo Encontrar nada más ¿Qué haces, Mauro? Eh, vayan a poner cerdo Sí, no creo que ataque ahora dentro un ratito Buen día Buen día Soy paramédico hoy en día Eh, me di cuenta Ay, la puta madre No puedo tener tan mala suerte No tengo suerte No tengo suerte Está en un muy mal lugar Si, está en un muy mal lugar Nooo ¿Se te escapó un cerdo? Sí Ah, aquí hay un hueso Ah, no ¿Cómo que se te escapó un cerdo? Buen día, buen día Ay, ¿qué pasa? Ay 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 No voy a esconder, no voy a ir de tiro Cargo de gasolina No, la verdad que no ¡Me voy! Ay, no te ensa Ay Me iba a morir con ustedes, hijos de puta Vení, vamos arriba, vamos arriba Vamos el dos a la arriba No ¿Qué pasa? ¿A quién agarró? Listo, no, no está acá No está acá, listo Bueno Hay que aprovechar, cargo de gasolina No, listo, está cargando Petit Viene, viene, eh Viene, prepararse por esta Ay, no Ay, no Sí, sí, yo me quedo, yo me quedo Apuenta con la linterna Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Por acá hay cerdo arriba Desgraciada que la tenemos, no Viene por acá, viene por acá No, no, no Estuneló, estun Vean, vean Estun, estun Estun Listo, estunelada Corran, corran, corran Sin ganarse de aquí, sin ganarse de aquí Sin ganarse de aquí, sin ganarse de aquí Sin ganarse de aquí Es un gris ¿Cómo han corrido? ¿Y toda esa sangre? Ya valió Ya valió Ya valió, mago Viene por vida Viene por vida Viene por vida Va a morir, va a morir, va a morir Va a morir, va a morir No, listo, ya mataron a alguien No, me quiero No, 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 no Ay, que bicho poronga No, la sangre te lastima la sangre Listo, listo, ya mató, ya mató No pentes, Agos No pentes, Agos Voy a buscar un botiquín, voy a buscar un botiquín ¿Hago todo bien? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Dónde estoy? No puedo salir de acá Ah, me hice mal con la sangre, loco Si, después se dije la agua con la sangre ¿Qué? Y encima la sangre te ralentiza, eh, así que Eh, lo pegas, eh Puedes tratar de manchar menos, boluda Jajajaja Hasta acá he dicho Ay, no ¿Cómo estás, Agos? Pregunta Es un laberinto, ¿no? ¿Estás tuyo? Cuidado, Peti No tengo mucha carga Si, si, si Eh, le estoy... Bueno, otro más Si, si, son dos Eh, te iba a decir Hay algunas trampas Hay algunas trampas Que son una... Juego Y otra chispa Eso tenés que bacharte con la sangre Si Y luego hay otra Si, ahí también puede salir Tenés que matar al bicho, ¿no? Ahí salió Ahí salió Voy Acá estoy, al lado de donde están las cosas No, me ha pegado Ay, gracias De nada Ay, dale El bicho viene, no tengo batería No, tengo dos cerdos Calí, verga Me mato, me mato A ver, bueno, me mato, pero creo que te revivo Ah, no, no, me viene Corre, 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 Agos Ay, perdón ¿Dónde fueron corriendo? ¿Dónde fuiste? Por el ducto, por el ducto, por el matadero ¿No hay una puta pila, loco? Acá, acá Acá, acá Ah, tengo que meterlo No lo escucho, así que confío, eh Ah, aquí me cayó el cerdo a mí, boludo Ya tengo otro hueso ¿Por qué estoy solito? ¡Ayuda! ¿Qué pasó? Alguien va a buscar Se me cerró la puerta Podría ser el fin del hombre araña A ver, a ver Anda por el ducto, anda por el ducto Ah, cierto, que hay sangre Viene por mi, por el agua Me cerraron las puertas Ah, listo, ahí, ahí Ya está abierta, ya está abierta Uy, no O sea, ahora nos empiezan a cerrar, eh Nos empiezan a cerrar Vieron, que es re difícil un papa ese ¿Qué más parte? Por dios, vos sos el que tiene que estar la guía Ah, no puedo meterme por aquí ¿Por qué? ¿Dónde están? Ay, está lleno de cosas ¿De sangre? Sí Listo, ya sé dónde están, ya sé, ya sé Bueno, vamos, pues Ay, su puta madre está por acá ¡No! ¡Petis! ¡No! Voy, voy, voy Un teletro de nuestras familias ¡No! Bien, 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 bien Vení, 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 vení Ahí viene A ver, lo mato este Eh, hay un chancho Si no ataca a nosotros Ago de mocado Porque no tengo batería, eh Me sacrifique por vos, Petit Bien, bien, bien Voy a poner ¿Los atacó a ustedes? Eh, a... Mauro Listo, listo, joya, joya Voy a poner chancho Voy a buscar la... A ver, agarro este chancho Agarren este chancho Voy a buscar un botiquín Y lo voy a tratar de vivir a Mauro Eh, pueden... ¿Pueden matar este chancho? Eh, pueden matar este chancho Así se le ha colgado uno Ese chancho, ¿quién lo puede matar? Abajo, se mata abajo No Igual No la pasas mal en el laberinto Eh Pero... Es como estar en el cielo Pero... No, ¿cómo corre? Anda subiendo Apenas lo maté salida y hago Ah, anda a cagar, loco Si mataba a los bichos salía A ver, me voy a revivir, Mauro Me voy a sacrificar No, me mató, me mató, me mató, me mató Me mató, me mató, me mató Me mató, me mató Me mató, me mató, me mató Me mató... Me acerco, boludo La pregunta viene por mí o viene por algo Oh, no, no ¿Cómo no me vio? No, si ya mató al otro chico Ay Voy, voy, voy Voy a revivir, Mauro Ay Me mata Ah, no mató nadie al final No, no, es que... Es que me estaba persiguiendo Pero me dejó de percibir Qué buena persona Eh, porque iba por uno de nosotros, creo Ah Bueno Enganchaste el cerdo Ay Va, está por abajo, está por abajo Sí, engancharon dos, engancharon dos Veni, 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 veni ¿Dó estás? Acá, al fondo, detrás estoy No, poned aquí, poned aquí ¿Dónde está por aquí? La puta que los remipan... ¿Se mató? Sí, lo mató Sí, porque me lo encontré enfrente Y la afgo, literalmente se vio como de morir ¿Listo? Busca un botiquín y te trato a revivir Ewe, ayuda Estoy acá sola ¿Dónde? No estamos moviendo En el matadero Está muy acá en el duro, mirá Ay, dios, qué cagos de susto amigo Qué ducto Acá Abajo que susto de meca hola hola vamos a buscar los pettys, los revivamos y vamos a seguir matando cerdos revivamos voy encarrando combustiles yo en rato ya de listo listo ya aparece a la vívera, a la vívera de la mano esta aca la bicha por que siempre aparezco en conducto porque hay sub listo esta ahi no a la puta que te pario estupida sali de aca picho de mero pero lo mismo no esta activa hasta que grite, hasta que se ponga asi ah hasta que grite no puedes pasar por ahi hay demasiada sangre hasta que grite no va a atacar ahi no esta ahi esta ahi esta ahi eso pasa por que a Agos se le ocurre morir donde hay ductos porque se esconde como una caguna y no trae consecuencias aqui tengo otro beso eh vos donde estan? ehhh abajo en el medio por favor no me dejes sola hay esta aca el bicho esta aca el bicho me van a matar me van a matar cerdos me matan los cerdo me matan los cerdo no estas Agos no puedo correr activa el modo activa el modo si activalo con quien estoy? ah con Agos veni 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 no tengan miedo no se cerro no se cerro ah listo esta abierto bueno uno por favor uno ay dios vende vende es este alguien tiene un cerdo? hay un cerdo? bien ataca no se de donde viene creo que viene el matadero si de donde nosotros vinimos no la tengo yo tambien me voy a morir no te preocupes yo me pongo en medio si hace falta nooo quien fue quien fue quien fue el que lo mató no voy espera 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 no 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 esta en el ducto no? creo que si la estudiamos y nos vamos a la mierda si es que no te pongan a par de ducto no te pongan el que pueda poner ponga gasolina ahí y nosotros controlamos que nos venga de aqui ah esta aca esta aca la stun stun detrás tuyo nt bueno poned gasolina tranquilo porque no ataca capaz que si preparate a vos capaz que lo tengan gustuneado si? ay dios soy yo y el bicho me tiene la broma si la falta de gasolina del bicho ven y corre 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 ven y corre salid de ahi mauro esta ahi el bicho bueno oye el bicho sabe que o si no me voy a morir de infarto me voy a morir de otra cosa haz que un bicho agarre ya y todo joya no es tapeting mmm todavia en el laberinto listo avisao en consagrada tengo botiquetes ay aca hay otro ah pero hay sangre ah vos hay un cerdo encerrado en una de estas habitaciones buscalo ah y si pobre onda ah ya esta ya esta voy 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 esta en la par mia a la vibra a la vibra de lama de lama por aqui pues viene viene me sacrifico creo no me va a recoger a mi boludo ahhh veremos que sucede estoy un poco nervioso veni 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 venga estoy arriba estamos arriba ya estamos los 4 juntos ehhh ehhh aca hay un chancho de dagos hay que poder agarrar ah no no tenes hueso yo tengo un cerdo de mano no me dejé yo no yo agarre el hueso de dagos y agarre el cerdo ven esta ay tengo agua caguna corran 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 vengo 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 hay ¡Ay, Betty! ¡La puta que te... no, Betty! ¡¿Qué marró?! ¡Me fallecí, fallecí! ¡Ay, no! Tú no has visto nada Estoy re-encerrada acá, no sé cómo salir Ya voy, ya voy Ahí acabo de salir, eh Encima hay sangre acá El bicho está en el matadero, eh Acá está el bicho, está medio alterado Un poquito alterado y digamos que la hago, pero me costo y soy Sí, unas ganas de matar a alguien, tiene el bicho Encima te va a atacar, eh El bicho está en el ducto, cuida Pará, 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 pará Corré, corre, puta Corré, corre Te aviso, se te va, te aviso, te aviso Aquí le va Estoy intentando... Estaban... Se mató Detalles ¡Ay! Concha Nos mataron a todos GG, muchachos Ay, GG, bueno, bueno No puedo poder ir tan fácil, a ver misión fallida al bicho mira animación no no voy no me está pasando a mi porque a mi a cada uno le aparece a gg gg